Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy llorando en mi habitación, cuando se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Quiero por fiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar, cuando se besan la paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello con polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Y seguimos roqueando Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de Moncantón Estrella de Moncantón Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte y sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con ti ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y esto es Alex Y sin fuerza musical Bailar Los análisis dan alcohol Dicen que ha bebido nuestro conductor Debido a su mal estado Al final hemos chocado Después de tanto huido Hemos salido como hemos podido El coche destrozado No entiendo nada estoy tan atentado No habiendo graves heridos Ya está en un salido vivo Es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas de agarro en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara